Bienvenidos a un nuevo video amigos, yo soy Víctor Bonilla y el día de hoy salí a las calles de mi ciudad a preguntarle a las personas que es lo que opinan del matrimonio entre animales y personas acompáñenme a ver que dijeron ¿Qué? Este, no, no había escuchado eso ¿Y crees que es correcto? ¿Está bien? No ¿Te casarías con tu perrito? No, soy sofílica Dije te casarías, no que si te lo c*** Pero en el matrimonio también hay c*** Exacto ¿Qué opina del matrimonio entre personas y animales? Bueno, es normal ¿Es normal? ¿Usted se casaría con su perrito? No ¿Entonces? Bueno, a la otra persona le hablo normal ¿Por qué normal? Bueno, a la otra persona le hablo bien O sea, a usted le gustaría que esa señora esté casada con un perro Ah, sí ¿Qué opinas del matrimonio entre personas y animales? No había visto eso ¿No habías escuchado que quieren aprobar eso? No, 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 no he escuchado ¿Y estás a favor o en contra? No, pues yo creo que no No es correcto ¿Te casarías con tu perrito? No ¿No te gustaría una vida feliz con él? No ¿Presentarlo como tu marido? No Bueno amiga Pues mucho No hay nada más Ay, yo no soy casada ¿Es pecado? No, para nada ¿Entonces estás de acuerdo que alguien se case con un animal? Pues no Bueno, eso no está bien No tengo palabras para contestarte ¿Qué onda amigo? ¿Qué opina del matrimonio entre personas y animales? Ah, caray ¿Está de acuerdo? Pues no, no tengo por qué estar de acuerdo No existe eso ¿Quieren aprobarlo? No sabía entonces No, no sé Bueno y ahora que ya lo sabe ¿Qué opinión tiene al respecto? Pero bueno Voy a ir a cumplir porque Cada quien es libre, ¿no? ¿Entonces está de acuerdo que las personas se casen con animales? Pues no No estaría de acuerdo Ok ¿Por qué no estaría de acuerdo? No, pero cada quien es libre, ¿verdad? ¿Y por qué no estaría de acuerdo? Porque no ¿Hay algo que le quiera decir a las personas que se piensan casar con su perro, su chango, lo que sea? Pues que se casen, que sean felices ¿Qué opina de la nueva ley que quieren sacar de matrimonio entre personas y animales? La verdad no me daba cuenta ¿Y está a favor o en contra? Pues a favor ¿Usted está de acuerdo que se casen con animales las personas? No, claro que no ¿Entonces? ¿Cómo que está? No, dígame, no se vaya Rápido, a ver Si su hija se quiere casar con su perrito Ah, no, y menos mi hija, ¿cómo? Igual alguien tiene perri humanos, ¿no? ¿Cómo? Igual alguien puede tener perri humanos, ¿no? Sí, claro ¿Y le gustaría tener perri humanos de nietos? Claro que no ¿Segura? No, 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 prefiero no opinar ¿Por qué? ¿Está a favor o en contra? No, de ninguna De ninguna, de ninguna Está neutral, o sea, ¿le da igual si esta señora se casa con un perro o con un tigre? Cada quien Entonces, supongamos que está a favor No, no, ni a favor ni en contra Es libre de hacer lo que quiera cada quien ¿Y usted? No, ¿cómo? No ¿Cómo se va a casar un perro con una persona? ¿Usted no se casaría con su perro? No, hombre ¿Por qué? ¿Cómo voy a casar con un perro? Mejor me quedo sola Si por algo se va a aprobar la ley Es porque la gente No, estoy en contra No sé si sepan que hay una nueva ley que se quiere aprobar de matrimonio entre personas y animales ¿Y qué opinan de ella? Es broma, ¿verdad? ¿No sabían que AMLO mandó la iniciativa? No es cierto, no es cierto ¿Estaría a favor o en contra? No, pues, óyeme, por favor, ¿cómo crees? ¿Estaría en contra? Pues sí, ¿cómo crees? ¿Por qué no le gustaría casarse con su perrito? Ay, no ¿O con su gato? Pues, igual y podría ser una relación transpérrica Uf, qué emoción No, lesbí perro No, pues, no Ya, déjame estar jugando Déjame leer ¿Segura que no se casaría con su perrita? No, nunca ¿Y si encontrara un gato bien salvaje acá? Ay, no ¿No? No, ya ¿Y me gustaría algo más rudo? ¿Por qué no se ponga a hacer algo serio? Porque lo serio no Mejor cuénteme, ¿qué más? ¿O con un chango? No, pues Y no me gustan, pues No Hasta aquí este video, amigos Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Seguirme en mis redes sociales Y nos vemos en un próximo video